Después de tener una condena por haber inyectado metacrilato a varias mujeres y esto sin duda terminó con la muerte de Silvina Luna, después de que un paciente llamado Cristian Zárate se muriera en un consultorio improvisado durante la pandemia y fuera procesado por mala paraxis, Aníbal Lotoki fue a la cárcel y desde la cárcel hizo declaraciones, Martín, en las que como mínimo parece que insiste en su postura de que él no solo no es culpable de nada sino que no cometió ningún error. Y además aparece con una nueva estrategia, él dice yo no cometí un error, no soy culpable. Se murió de casualidad Zárate. Si hay un culpable es el fabricante del producto, porque esta es la nueva estrategia que tienen, el nuevo giro que le quieren dar a toda esta situación que es, bueno, no solo soy el culpable, si hay un culpable es el fabricante, ¿por qué? Porque el producto estaba adulterado, entonces hicieron la denuncia. Esta es una nueva igual. Es una nueva. Pero eso está en metacrilato, pero Cristian Zárate no murió por metacrilato. No, no, ellos se tratan de defender de la condena por lesiones graves. Lo de Cristian Zárate es mucho más complejo. Por eso. Es mucho más complejo y ahí no hay mucha vuelta que darle, ni mucha defensa. Además le negaron asistencia, cuando veían que se descompensaba lo dejaban ahí y lo encuentran ya muerto en esa clínica. Dos operaciones y adulterar los documentos, lo cual es sumamente grave. Por lo tanto, en esa causa que es donde tiene la prisión preventiva, bueno, ahí no tiene validez este nuevo argumento. Para el resto de las acusaciones, sí. Para todo lo que fueran los granulomas que provocaban el metacrilato y que provocan insuficiencia renal. Él dice, fueron porque estaban vencidos, estaban en mal estado el producto. Vos fijate que estuvo hasta incluso dando notas a un noticiero colega diciendo, no, no, el producto está perfectamente habilitado, la ANMAT lo habilitó. O sea, primero defendía el producto y ahora que vio que esa estrategia no funciona, dice, no, no, yo lo compré de buena fe pero estaba adulterado. Si hay algo que se hizo mal, no lo hice mal yo. Claro. Lo hizo mal el fabricante porque el producto estaba adulterado. Bueno, en definitiva, una nueva estrategia, un intento de dar vuelta a la situación por parte de Aníbal Otoki, que como decían ustedes, está preso en la cárcel de Ceisa, está en uno de los pabellones más tranquilos, en el módulo 1, en un pabellón realmente muy tranquilo donde están los presos de mejor conducta. Esto es lógico, él dice, yo no soy un preso VIP y es verdad, no es un preso VIP, él está en ese pabellón y en ese módulo porque no es un delincuente de carrera, no es alguien que venga de otras condenas, ni de robo, ni de... Sí, ni tiene cultura tumbera. Sí, tiene cultura tumbera. Por lo tanto, era lógico que vaya a un pabellón donde hay presos que no cometieron muchos delitos y son presos tranquilos. Como por ejemplo, el falso abogado espía Marcelo D'Alessio y algunos narcotraficantes o dealer que no son de los más peligrosos, pero sí fueron apresados en los últimos años. Por ejemplo, hay un DJ austríaco que vino al país, que cuando entró al país fue encontrado con drogas que estaba intentando ingresar a la Argentina, quedó preso, está en la cárcel de Ceisa y está compartiendo pabellón con Aníbal Lotoqui, todos presos tranquilos. Bien, bueno, a ver, él dice que no es un preso VIP porque pidió un ventilador y no se lo dieron eso como prueba, pero vamos a escucharlo él. Si es que sos inocente, ¿no? No, no, eso es lo que tendrá que determinar la justicia. ¿Sos una...? Lo que digo, esto es... habrá que evaluar, de ver lo que dice el autorito, lo que dice el juez. No tiene sentido que esté preso sin una condena, ¿no? Porque para eso debería, o sea, una presión preventiva parece una exageración. Pero bueno, escuchaba en algunos programas, en algunos lugares hablaba de preso VIP y todo eso. Yo no conozco ningún preso VIP. Yo estoy en el pabellón de buena conducta, de la mejor conducta de todo el penal.